Música Nuestro emprendimiento inició hace dos años y siete meses por necesidad de mamá y papá en nuestro segundo embarazo buscando un artículo ideal que cumpliera ciertas expectativas que deseábamos en ese artículo y lo hicimos con la cobija para recibir al bebé en ese momento éramos él y yo yo cosía, él las vendía luego después otra persona, éramos tres nos quedamos un tiempo y en ese momento somos siete personas y se incluyen diez artículos ya la cobija quedó como producto destacado porque fue nuestro inicio fue nuestra creencia en que podríamos liderar y emprender después inició la toalla después unas mantas naturales nuestro moisés nuestro tapete nuestras almohadas que son una pequeña y una más grandecita y los nidos que son esos colechos para donde el bebé se convierte en su primera cama todo se fue como conectando con mi propio desarrollo como madre eso me hizo a mí una otra manera de creer y poner manos en acción en aprender a hacer ciertas piezas o elementos entonces ya el bebé estaba gateando dije, es muy chévere un tapete es muy divertido, es muy didáctico es muy seguro siempre buscando la constancia de hacerlo mejor y de creer en lo que estoy haciendo en el artículo, en la funcionalidad como madre me conecta frente a lo que hago nuestras telas tienen ciertas características para quienes son para los bebés son suaves unas son térmicas unas son naturales que ayudan a absorber para que el bebé disfrute ese artículo que se les está ofreciendo debemos creer que todos podemos tener la posibilidad de conocer y de inspirarnos en el lugar donde nos encontramos y y y y vamos Gracias por ver el video.